El escalofrío que te puede dar en un momento del cine, una imagen quieta, a mí no lo va a dar. Está viendo un poco todo. Se mira loco con buenos ojos. Sí, háblame, háblame. Por un lado había la conciencia de que era mi ocasión, cosa de que yo no iba a tener una oportunidad como esa para tener un largo de verdad. Ocuparse es un coñazo.